Muy buenos días, iniciamos el lunes con mucha energía, muy felices porque primero que nada ganó León, el día de hoy inicia la primavera y yo sé que se siente frío esta mañana, de verdad que yo también sentía frío, incluso yo me traje mi cobija, yo tengo mi cobija de aquel lado porque se siente frío, pero como inicia la primavera tenía que traerme un vestido con florecitas para que fuera alusivo, pero ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos espera a nivel nacional en esta jornada, el sistema frontal número 41 ocasionó estragos en la República Mexicana, para Sonora y Chihuahua, presencia de agua nieve, nevadas impresionantes, muy bonitas postales que nos dejaron este fin de semana, para Nuevo León, Tamaulipas, incluso Coahuila en esta jornada, el día de hoy se pronostica caída de agua nieve, tenemos la décima tormenta invernal, así es, estamos ya 20 de marzo, todavía hablamos de tormentas invernales, sistemas frontales que llegan bastante fuertes, yo les decía y se los he estado diciendo, febrero loco, marzo otro poco, ¿qué es lo que pasa? Estamos en una temporada de transición en la que se cruzan sistemas frontales con altas presiones, ya son como sistemas más tropicales los que comienzan a llegar, pero favorecen a una presencia de lluvia, incremento de la nubosidad, por otro lado todavía tenemos como el día de hoy, esta probabilidad de descenso de temperaturas bastante marcados, con probabilidad de caída de agua nieve, en el caso de Monterrey ya vemos que las temperaturas máximas descienden a los 19 grados Celsius para el día de hoy, con mínimas de 6, Hermosillo, máximas de 25, Tijuana 16, con cielos mayormente nublados, Rosarito 16, la máxima 26, Durango, San Luis, Potosí, también tenemos incremento en el porcentaje de la nubosidad, máximas de 25, con mínimas de 4 grados Celsius, ¿qué es lo que nos espera en el oriente occidente y centro de la República Mexicana? En Zacatecas, una mañana, una madrugada que se registra muy fría, 2 grados Celsius, la temperatura mínima, con máximas de 20, 25 para Cuernavaca, 21 Puebla, Ciudad de México, máximas de 24 grados Celsius, Querétaro 26 y Guadalajara, todavía una jornada agradable, lo van a disfrutar, 27 grados Celsius. Para el sur y en el litoral del Golfo de México se presenta lluvia el día de hoy, Villahermosa, lluvia, Jalapa, probabilidad, con temperaturas que descienden también a los 18 grados Celsius, las máximas 27 para Villahermosa, 27 para Mérida, La Blanca, Mérida, Cancún 29, 25, Oaxaca y Morelia, llegamos a máximas de 25 grados Celsius. ¿Qué es lo que nos espera en nuestro bonito León Guanajuato el día de hoy? Hoy tenemos temperaturas que van a llegar a los 28 grados Celsius, el día de mañana, martes 28, el día miércoles 30, ya se recuperan las temperaturas y para el día jueves máximas de 30 con mínimas que estarán oscilando y se van a estar recuperando también, el día de hoy se registraron mínimas de 5 grados Celsius, por eso es que sentimos frío, el día de mañana de 8, 9 para el día miércoles y 11 para el día jueves. Un total de luz solar que vamos a estar disfrutando de 12 horas con 7 minutos, ya incrementó más, 5 minutos más. El amanecer se dio a las 6 con 52 de la mañana, ya se dio al amanecer y el atardecer a las 6 con 59 minutos de la tarde noche. Así que ya conocen las condiciones del pronóstico del tiempo, ya están muy bien informados el día de hoy, lunes, que muchos descansaron, lunes de puentes. Espero que tengan una espectacular semana. Recuerden siempre, no se les olvide, que al mal tiempo, una sonrisa. Continuamos con más. Las temperaturas estarán llegando hasta los 24 grados Celsius, un día espectacular, vamos a poder disfrutárselos completamente despejados. El día de hoy, actualmente, la temperatura es de 7 grados Celsius. Ya salió el sol, las temperaturas ya van ascendiendo. Sensaciones térmicas, que son ligeramente más frías, de 6 grados Celsius. Esto debido a la presencia de viento, que favorece que la sensación térmica sea incluso un poco más fría. Para el día de mañana, máximas de 28. Vemos que se recuperan las temperaturas máximas a 30 grados Celsius para el día miércoles y para el día jueves, 30. Las mínimas también van en ascenso. 8 para el día de mañana, 9 para el día miércoles y 11 para el día jueves. Así que, las personas que son team frío, disfruten el día de hoy muchísimo, porque ya van a ascender nuevamente las temperaturas. Visibilidad, 16 kilómetros, el porcentaje de humedad, 77% y la nubosidad con el 14%. El día de hoy, inicia la primavera. Ya vemos incluso en las calles de León, Guanajuato y seguramente también de otras ciudades, que las jacarandas, los cerezos comienzan a florecer y se ven muy, muy bonitos. ¿Qué es lo que nos espera en Irapuato, mis freseros queridos? La temperatura actual es de 6 grados Celsius, sensación térmica un poco más fría, de 5 grados Celsius. Así que salgan muy bien abrigados. Por la tarde, aumentan las temperaturas hasta los 26 grados Celsius, condiciones de cielos completamente despejados. Guanajuato, capital, la temperatura actual también es fría, de 7 grados Celsius, sensación térmica de 6. Una máxima que estaremos alcanzando de 22 grados Celsius. Nada calurosa, nada bochornosa, lo vamos a disfrutar bastante, lo vamos a gozar. Para mis cajeteros queridos, también salgan el día de hoy con un suéter. Si no son tan fruolentas como yo, que tengo que salir con una cobija, salgan con un suéter ligero. La máxima estará llegando a los 26 grados Celsius, una jornada un poco más cálida. Ya por la tarde tendremos condiciones de contrastes para el día de hoy. Un total de luz solar que ya incrementó a 12 horas con 7 minutos. El amanecer, el amanecer se dio a las 6 con 52 minutos de la tarde noche. Y el atardecer a las 6 con 59 minutos de la noche. Así que ya conoce las condiciones del pronóstico del tiempo, ya está muy bien informado. Recuerde siempre, no se le olvide, que al mal tiempo, una sonrisa. Continuamos con más.